¡BONFIRE! ¡Qué bueno compis! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Xavi Y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six en la plataforma de PC Así es chicos, y pues bueno vamos a ver que tal se nos da lo que es esta partida en PC Que ya saben que bueno me cuesta un poco más de trabajo el poder moverme, el poder disparar Ya que todavía no me acomoda a lo que son los botones, en este caso pues al teclado Y todavía me cuesta un poquitín el poder manejar lo que es el mouse, ¿vale? Así de que pues vale, vamos a ver que tal se nos da lo que es la partida el día de hoy Pues bueno la verdad es que el pin, pues bueno normalmente es el único que tengo wey No entiendo por qué siempre soy el último a encargar aquí en PC wey, de verdad wey De verdad que nunca he entendido wey por qué soy el último a encargar en PC wey En el play soy más rápido wey, no sé por qué wey, pero bueno en fin Vamos a ver que tal se nos da lo que es la partida del día de hoy chicos Ya saben que pues bueno prácticamente en PC, pues bueno soy un poco más manco de lo normal wey ¿Vale? Soy un poco más manco de lo normal wey, así de que pues espero que no pase absolutamente nada ¿Vale? Están acá en comedor wey Están aquí en comedor wey, de hecho wey Bueno, están en comedor, no sé por dónde vayamos a aparecer la verdad, no sé por dónde vayamos a aparecer Pero, eh, bueno de hecho me gustaría wey, de cualquier manera, lo voy a dejar aquí en este lado Espero que no, espero que no lo vean No, es más, ¿sabes qué wey? Aquí wey, digo, a la segura, ¿no? A la segura wey Vale, 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 vale Hay que tener cuidado con el pinche, bueno, el de Spawn Kill wey Vale De hecho quiero fijarme en la parte de arriba si está abierto lo que es el hatch Entonces lo que voy a hacer wey Vale Ok wey, no está abierto Vale Entramos Ahí tenemos al primero Ok Ok Ok, vale Ahora pinche recluta wey Espero que no me llegue alguien por atrás wey Porque si me llega alguien por atrás wey Vale, vale, vale ¡No! ¡No! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No! 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 Se flasheó el mismo Es que le pongo aquí, wey Kitchen Estoy diciendo que en la cocina, wey ¿O no se escribe así, Kitchen? ¿Cocina? A ver A ver, wey Quiero ver cómo se escribe Cocina en inglés, wey No mames Wey, es que no puedo creer, wey Que cuatro contra dos cabrones No mames, me metas, wey A ver, wey, vamos a ver Cómo se escribe cocina, wey ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! Wey, es nivel 97, carnales Es... Es nivel 97, wey What the fuck No lo puedo creer, wey Nivel 97, le estoy diciendo que en cocina y el pendejo le vale el peso, wey No puedo creerlo, wey Wey Wey, no sé si soy yo, wey O qué pedo Ya se está laggeando esta mamada Ya se está laggeando, wey Vale, shit, wey Dejo que si no es una es otra, wey Qué mamón, wey, la neta, wey Vale, vale, vale Le agarramos a Fish Smoke Wey, le estoy diciendo que en cocina mamón Y le vale verga, wey No mames, cabrón No lo puedo creer, wey En fin Vale, 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 vale No sé si ya se estaba laggeando esta mamada No, qué pedo, wey, pero Pues no sé qué pedo, wey Vale, vale No mames, wey Ese, wey, si está bien super manquísimo, wey Nivel 97 y pa' pura shit, wey No mames, meta, wey No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey No mames, wey ¿El Pitbull es el artista de la generación? ¿De por generación? ¿Quién sabe? ¿El Pitbull es el artista de la generación? ¿De por generación? ¿Quién sabe? Tarde de referir, supongo que al cantante, ¿no? Al idiota del Pitbull que me la pela, ¿no? Que me la pela, wey A huevo A huevo Vamos Ay Vamos Vale, 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 vale Vale, parece que podemos ver por dónde van a entrar, wey Ok, entraron por allá Ok Y todos salieron por allá, wey Y todos salieron por allá, wey Entonces lo cual Significa que no van a pasar por aquí Ok Ok, 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 ok No sé por qué presiento que vienen por aquí, wey Por allá Ok Vale, 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 vale No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey Es que de verdad Es que de verdad, no es que No es que discrimine, wey Realmente no es que discrimine, wey A los niveles bajos Pero, wey Pero, wey Es que realmente Estía siendo manco Cuando los quería matar, wey Pues me costaba todavía un poco de trabajo matarlos Pero, wey Ya sabía qué pedo, wey No como este pendejo, wey O sea, wey No mames, se toma Está tomando café el mamón, wey No mames, wey Está tomando café, compa No mames, wey Vean, wey Creo que soy el que lleva más bajas, wey Wey ¿Por qué me puedo pre... Jejejeje Vale, vale, vale Ah, sí, wey Como van ganando, wey Ay, sí, wey Solo pistolas, wey Echala tu madre, wey No mames Vale Ah, wey Ir con estos carnales, wey La meta está... Está complicado, wey La neta, wey No mames De verdad, wey Ah... Ok, vale Ok, ahí abrieron Perfecto Y se me va, wey No lo puedo creer, wey ¿Por qué? ¿Por qué chingados le meto freno, wey? Es que no entiendo como por qué chingados, wey Le meto freno al... Es que no lo entiendo, wey El wey está abajo Ok, ya lo montamos Ay, wey, están aquí, wey Ay, no mames, wey Wey, te juro que yo pensé que estaban en otro lado, wey El wey Deja ¡Papá! Vale, ¿ya mataron? Ah, no, güey. Si es que ya me acabas, te acabas. Güey, es que no mames, güey. De verdad no me lo puedo creer, güey. Que parece que se tarda en un chingo hasta aquí, güey. O sea, no puedo creer que hasta aquí se tarda en reaccionar el ratón, güey. Y en sacar el disparo, güey. De verdad que no me la creo, güey. Míralo, míralo. Todo idiota. Es lo que les digo. Es lo que les digo. Vean, güey. Todo pinche idiota. Nivel 97, güey. O sea, no mames, güey. Ay, compis. Pues bueno, chicos. La verdad es que está... Sigo sin poder ganar una partida en PC, güey. De verdad, güey. De verdad sigo sin poder ganar una partida en PC, compis. Desde que tengo el juego, güey. Cada vez que grabo... Desde que tengo el juego, güey. Cada vez que... Cada vez que hago un gameplay, siempre pierdo, güey. Y cuando juego así sin grabar, güey. Que estoy jugando yo solo y ese pedo, güey. Siempre me aviento que gané dos partidas, tres partidas, güey. En todo el lapso que llevo jugando. Pero cada vez que intento hacer un gameplay, siempre pierdo, güey. O sea, no entiendo. O sea, así me puedo echar 20.000 partidas. Estas las voy a perder si grabo, güey. No sé por qué, güey. De verdad, güey. Y es que, ¿saben qué, chicos? Ahí la cagué, güey. Porque le hubiera lanzado una cinche granada al puñetas ese, güey. No mames, güey. Está muy pendejo ese carnal, güey. Pero bueno. En fin, chicos. Pues hasta aquí vamos a dejarnos el que hice el gameplay del día de hoy. De verdad, chicos. De verdad. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Y si fue así, güey. Pues bueno, ya sabes. Regálame lo que es un super like. Que la verdad me estarías ayudando bastante. Y si es la primera vez que estás... Ay... Ale madre. Puta garganta. Y si es la primera vez que estás viendo mis gameplays. Y estás aquí en mi canal. Pues bueno, chicos. Te invito a que te suscribes para que no te pierdas absolutamente nada. Ni te pierdas tampoco los próximos directos que estaremos haciendo. Ni los próximos gameplays que estaré subiendo. ¿De acuerdo? Sígueme en mi página de Facebook. Que es totalmente gratuito. Al igual que si lo compartes y todo el apoyo. Es totalmente gratis. Pero ayuda bastante. Así de que, pues bueno, chicos. Nos estamos viendo en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando besos en su pinche nalga derecha. Yo soy el Xavi. Y hasta la próxima, chicos. Cuídense. Chao, chao. Vale madre. ¡Qué gobole, Gobi! ¿Cómo estás? Pues bueno, te invito a que veas ya saliendo cualquiera de estos dos gameplays. El que tienes aquí de este lado es el último que he subido y el más reciente. Te lo recomiendo, Gobi. Y el que tienes de este lado también te lo recomiendo, güey. Porque se puso bien el pinche riatudo. Así de que, pues bueno, ya sabes que el apoyar es totalmente gratuito. Si me ayudas compartiéndolo te lo estaría súper agradecido. Muchas gracias, Gobi, por el súper apoyo. Les de tu pinche nalga derecha. Chao, chao.